Y bueno, en el centro se complica mucho el tema de los derrumbes, yo espero de veras, pues ojalá y desde el ayuntamiento hagamos algún exhorto porque el INAH nos pone muchísimos obstáculos para poder derrumbar estas casas que representan un gran peligro para las personas sin hogar o un gran peligro para quien incluso vaya pasando por ese lugar y en ese momento se vaya a derrumbar. Entonces el INAH, la burocracia federal, hace muy complejo el derrumbo sobre todo de las viviendas en el centro de la ciudad y en casos de algunas otras de la ciudad, bueno, pues esas las hacemos de manera inmediata solicitud de los propietarios del mismo.